Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy vamos a ver la review del disipador tope de gama de Enfortek, el Enfortek Aegir X. Además, para hacer un poquito más interesante este vídeo, vamos a compararlo con la líquida tope de gama de Enfortek, que como ya sabéis es la Atria 360 y que tiene su review en el canal. Antes de comenzar con este vídeo recordaros que tanto si elegís una como si elegís la otra o cualquier otro producto de Enfortek tendréis un 8% de descuento en toda la web con el código SK. Una vez dicho esto, ¡vamos a ello! Como siempre comenzaremos este vídeo por el apartado del unboxing, nos encontramos ante una caja de color negro y rojo con una imagen del producto además de sus especificaciones principales. Una vez abierta esta caja nos encontraremos con varias cosas, en primer lugar tendremos el manual en forma de código QR como siempre, tendremos también todo el tema de la tornillería, brackets, pasta térmica, además por supuesto del disipador. Lo primero que nos llamará la atención al ver este disipador es su diseño de doble torre. Dichas torres están atravesadas por 6 headpipes de cobre y además cuenta con dos ventiladores de 140 milímetros con rodamientos hidráulicos. Estas características se traducen en que este disipador va a poder con procesadores de hasta 200 vatios de TDP, por lo cual está más que preparado para cualquier procesador de gama alta actual. Cabe aclarar que es un disipador de grandes dimensiones, por lo cual tendremos que tener en cuenta este factor a la hora de montarlo en nuestro PC. Ya sabéis que tendréis que revisar el tema de la altura sobre todo para que quepa en vuestra torre. En el apartado del montaje y la instalación la verdad es que se ha hecho bastante fácil. Simplemente tendremos que poner el backplate en la parte de atrás de nuestra placa base, lo atravesaremos con 4 tornillos. A continuación tendremos que poner una especie de arandelas de plástico que van a fijarlo, es decir, una vez las pongamos ya no se va a mover el tema del backplate con el tornillo. Después tendremos que poner una especie de tubitos de plástico que son una especie de soportes, vamos a decir. Una vez puestos estos pequeños tubos ya podremos poner el soporte de metal que va a aguantar este disipador. Ahora bien, algo que me ha llamado mucho la atención de la instalación es que en primer lugar no tendremos que retirar los ventiladores para poder acceder a los tornillos y poder fijarlo, sino que tendremos dos tornillos en la parte de arriba con un sistema de muelles que simplemente desde la parte superior del disipador meteremos el destornillador y lo podremos atornillar. Esto se ha hecho muy fácil y sencillo, se instala en menos de 5 o 10 minutos y la verdad es que es un sistema que me parece que está bastante bien pensado para que sea cómodo de cara al usuario. Como veis no me he enrollado mucho en la parte del montaje, a mi se me ha hecho muy sencillo y de todas formas ya os he dicho que tenemos el manual con el código QR, lo escaneamos con el móvil y podemos acceder a toda la información para instalarlo tanto en Intel como en AMD. Vamos a ver el equipo de pruebas que he utilizado para poder testear este disipador. En primer lugar respecto a torre, una en Fortec Akeronte, como sabéis es una torre muy grande, es la más grande y la más top que tiene en Fortec, por lo cual en el apartado de la altura y demás no me he preocupado de nada, simplemente he visto que cabía, de hecho me sobraba espacio. Y además es una torre que cuenta con un gran flujo de aire, por lo cual este cooler se va a ver beneficiado por esto. En cuanto a placa base he utilizado una Aorus Z590 Elite AX. En cuanto a la CPU es un Intel Core i9-10900KF, ya sabéis que de la gama doméstica de Intel creo que es la única CPU que tiene 10 núcleos y 20 hilos, y realmente estamos ante una CPU que se calienta bastante, por lo cual va a ser ideal para poder probar este disipador. En cuanto a memoria RAM he utilizado 4 módulos de memoria RGB que son relativamente altos, no son ni de las más bajitas que hay, ni de las más altas, están ahí en un punto intermedio. En cuanto a tarjeta gráfica, mi RTX 3080 Ti de Zotac. Y por último, en cuanto a fuente de alimentación, simplemente para que sepáis las specs del equipo, he utilizado la en Fortec Band de 850W, cuya review por supuesto también tenéis en el canal y os aparecerá en una tarjetita. Antes de ver las pruebas, únicamente mencionar que la comparativa es para que vosotros lo tengáis en cuenta a la hora de elegir, puesto que hay gente que tiene preferencia por el aire y hay gente que tiene preferencia por las líquidas. Ahora bien, otro punto importante va a ser el precio. Este disipador de aire cuesta aproximadamente 80€ en la web de en Fortec sin utilizar mi código de descuento, y la refrigeración líquida de 360mm cuesta 120€ sin aplicar el código de descuento. Creo que este también es un factor a tener en cuenta al ver la comparativa, puesto que no estamos hablando de igualdad de precios, sino que simplemente estamos hablando de lo mejor que tiene la marca en cada apartado. Dicho esto, no me enrollo más y pasamos con las pruebas. Comenzaremos con el test OCCT. Ya sabéis que es un benchmark que le mete mucha caña a la CPU y que realmente si en este test tienes unas buenas temperaturas a la hora de trabajar o jugar, tampoco vas a tener mucha complicación. Tras realizar este test de OCCT durante 10 minutos, observamos que con el cooler AEGIR-X de en Fortec ronda sobre los 78º mientras realiza la prueba con un pico máximo de aproximadamente 80º. Respecto a la ATRIA 360, ronda entre los 70-73º mientras realiza la prueba y su pico máximo es de 77º. Como veis, hay varios grados de diferencia hacia abajo si utilizamos la refrigeración líquida, pero también hay que tener en cuenta que son unas muy buenas temperaturas teniendo en cuenta toda la caña que le estamos metiendo a la CPU. Visto este test, pasamos a 3DMark Time Spy. En la prueba, con la refrigeración AEGIR-X, más o menos ronda los 55º durante el test y tiene un pico máximo de 83º en la prueba de CPU. Respecto a ATRIA 360, ronda sobre los 47º durante el test, aquí sí que hay más diferencia, y su pico máximo es de 74º. Como veis, en este test las diferencias de temperatura son más notables, pero aún así siguen siendo unos muy buenos resultados. Y terminamos estas pruebas con Fortnite, una prueba en gaming, en la vida real, para ver qué tal está funcionando y grabando la pantalla simultáneamente, que sería lo mismo que hacer streaming, grabar la partida para YouTube o lo que fuera. Con el cooler AEGIR-X, ronda los 64-65º y en algún momento puntual tenemos un pico de 75º. Esto se mantiene durante un segundo o dos y vuelve a bajar a sus 65º habituales. Para estar ante un i9, la verdad es que está bastante bien. Referente a la ATRIA 360, ronda los 59-60º, más o menos en todo momento, pero sí que es verdad que tenemos de nuevo algún pico puntual de 65º. Como estaréis viendo, yo juego con el modo rendimiento activado, veis que va a más de 300-400 FPS y que realmente esto le mete bastante caña a la CPU. Vistas estas pruebas y para ir terminando con el vídeo, como siempre, cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas respecto a este disipador, que los ventiladores vienen ya montados, que el sistema de montaje, tanto en Intel como en AMD, es muy parecido y es muy sencillo, y que además no va a hacer prácticamente ruido, puesto que sus ventiladores son muy silenciosos, no vais a tener el típico ruido que hace un disipador pequeñito, normal, de 120mm, cuando estáis exigiéndole el máximo a vuestro equipo. En el apartado de las cosas malas o las cosas a mejorar, realmente no he visto ninguna. Estamos ante un producto tope de gama de la marca, ya os he dicho que todo me ha parecido bastante fácil, bastante sencillo y funciona bien, por lo cual este apartado nos lo vamos a saltar. Y por último, en el apartado de las cosas a tener en cuenta, en primer lugar, por supuesto, su precio, aproximadamente 80€, sin haber utilizado el código de descuento SK, el tema de la altura de este disipador, tenéis que ver que vuestra torre sea compatible, y por último, el tema de la RAM. Si tenéis una RAM de perfil muy alto, tendréis que mover el ventilador hacia arriba o quitarlo directamente, en caso de que queráis quitarlo, pero no sería lo suyo comprándote un disipador de este tipo, con lo cual tendréis que sumar, pues no sé, medio centímetro, un centímetro más, por encima de la altura que veis en las especificaciones. Poquito más por mi parte, chicos, como veis estamos ante un disipador que es capaz de competir prácticamente con una refrigeración líquida de 360mm, y por supuesto, si tenéis un i9 o un Ryzen 9, sería lo que yo os recomendaría poner en caso de que elijáis aire. Por supuesto, si tenéis un i7 o un Ryzen 7, creo que con Aegir normal o Atria 240 iríais más que servidos. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en futuros directos y vídeos. ¡Adiós!